La voz de Buckele La voz de Buckele Muchísimos jóvenes como tú Muchos chilenos Que se van a ir inspirando por verte, por tu trabajo Que yo sé que llevas mucho tiempo trabajando en causas humanitarias La gente te reconoce por eso Yo he recibido, no sé, miles de mensajes De todo tipo de personas, hondureños, salvadoreños incluso Bueno, hubo una salvadoreña que tenía una camiseta mía Que hizo un video Incluso dijo en el video Que ella tenía Que no sabía si íbamos a acordarnos de ella Jelly Rivera Y ella te dio la camiseta y todo Creo que Espiras a mucha gente Obviamente de nuestra edad mayor Pero incluso mucha gente joven Sobre todo Y la gente está feliz de ver cómo las cosas se pueden cambiar Generalmente esperamos que Sean los gobiernos los que hagan las cosas Y está bien, así debe de ser Para eso se pagan impuestos Pero Pero también el cambio puede venir de nosotros mismos Y lo que estás haciendo tú Eso vale muchísimo más Primero por los fondos que vas a conseguir Pero vale muchísimo más que eso Porque es del corazón Y no solo el corazón tuyo que es inmenso Sino que une el corazón de muchísima gente también Así que gente, ¿verdad? Para mí es un honor tenerte en El Salvador Has traído tu luz A nuestro país Y bueno Te agradezco muchísimo por eso Presidente Bukele Yo casi no hice este reto Casi no lo hice por miedo Tenía muchas dudas Pero todas las noches Miraba sus videos Todo lo que usted estaba haciendo Usted me dio la aventura de intentar Y aquí llegamos Casi 3.000 kilómetros Gracias Usted me inspiró Para llegar hasta aquí Presidente Bukele Gracias por todo Gracias 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 Vamos a decir Vamos a decir Vamos a decir Vamos a decir Sí se puede Gracias 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 Presidente Escucha, escuchamos, escuchamos Escuchamos, escuchamos Es algo impresionante Creo que pocos seres humanos Pueden lograrlo Y lo has hecho pues con la fuerza de tu cuerpo Pero sobre todo estoy seguro Con la fuerza de tu convicción Y con el amor y el cariño Que tienes para la gente Y para ayudar al prójimo Y yo quiero ayudar a tu causa también Obviamente mi responsabilidad principal Es a los afrodereños Y no puedo Agarrar dinero público Y entregártelo Pero sí puedo De mi dinero personal Así que Estoy seguro que puedo ayudarte A cumplir tu meta Y aunque yo veo que ya casi lo lograste Pero bueno Las metas siempre se pueden ir subiendo Para ir ayudando más gente Así que Quiero darte dos bitcoins Para tú ¡Oo! ¡Oo! ¡Aso! ¡Sí! Se logra la meta Dos bitcoins Es de mi analytical personal Ahí por supuesto no hay No son fondos públicos Es el dinero mío Punto Lo que quieren dar Así como te ayudan a mucha gente Y yo he visto Cuando entraste a El Salvador Vi que salvadoreños te daban Y te daban aportes así Personas que se que Probablemente tengan en escaso de recursos, otras personas más, que vi empresas, que también empresas privadas y están apoyando y que quieren seguir apoyando. Causa a gente que te da otros amigos, incluso aquí en TikTok. Es decir, todos se quieren sumar y pues yo también me quiero sumar con todo el mundo para tu causa, Gio. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Usted ha enseñado a muchas personas que no existe un sueño demasiado grande. Muchas gracias, presidente Bukele. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, presidente. Ya puedo darme un abrazo. ¡Abrazos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos pronto! ¡Abrazos! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Sí se pudo! 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 ¡Una sorpresa enorme! ¡Sí! ¡Increíble lo que está logrando! ¡Sin palabras! ¡Sin aire! La verdad es que me imaginé esto cuando comenzamos el reto. Comenzamos solos en el desierto. Muchos kilómetros. Y todas las noches como Franklin miraba los videos de Bukele para darle ánimo. Y eso hemos hecho realidad. Gracias a todos, gracias a todos ustedes. Y gracias a todos. ¡Salvado! Dos bitcoins fue la donación por parte del presidente Bukele. Cuando Chin se sentía así un poco triste porque el presidente no lo había recibido. Qué mejor, Chin, una llamada y una batalla. Muchas, muchas gracias. ¡Chin! Gracias, gracias, gracias. ¡Chin! ¡Chin! Voy a hacer un abrazo a nuestro Dios para que le siga dando fuerza. Gracias. Ponámonos todos en esta tarde porque Dios es el que multiplica las fuerzas como el búfalo. Padre de los cielos, en tus manos poderosas pongo la vida de este varón que lucha por el bienestar de tus hijos en Honduras y de seguro lo hará en todo Centroamérica. Por eso, Señor, quiero poner la vida de él en sus manos, que lo bendiga, que lo guarde y que le dé las fuerzas necesarias para lograr llegar hasta esa meta final. En el nombre de Jesús, tu palabra dice, ¡Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios! Y tu palabra dice, ¡Por cuanto me hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste! La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre ustedes, amados, sin fujillanos. Que Dios me lo bendiga, lo recordaremos siempre y todo el Salvador, lo ama y lo pone y lo cubre con la sacra de Cristo. ¡Amén! ¡Que viva el Salvador! ¡Que viva! ¡Que viva el Salvador! ¡Que viva el Salvador! Seguimos, señores, corriendo. Saluditos a todos que no pudimos saludar. ¡Que viva el Salvador! Bueno, señores, ahí podemos ver que el Presidente Bukele pues ha donado dos bitcoins. ¡Ya casi llegamos a la guerra! ¡Saluditos, saluditos hasta Honduras! ¡Gracias! ¡Gracias!